Hay gente de pollería, mis pollo Un saludo a la palmita con mucho cariño Vamos a hablar y a gozar Como bien Olvidarte Armonía bien Comen en serio Para Pancho y Cristina Flor de María y Agustín ¿Cómo voy a olvidarte si no me entieras en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si me llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil vivir Sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Venga a mis brazos No me verás jamás Sí ¿Siek? Sientes amor por mí ¿Siek? Si en verdad Y mi vida Armonía bien Todos saben Ay Me ¿Cómo voy a olvidarte si te he prendido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de verdad lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mi corazón, no me callas jamás Para mi gente de informe, de sport Y novedad de Ponce, mucho Y para la familia Rosalino, con mucho cariño Oye, Guillermo Y nos vamos para el gallao, claro que sí ¿Cómo voy a olvidarte si te he prendido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de verdad lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mi corazón, no me callas jamás Y para ti Elena, feliz día este domingo Con mucho cariño Con nombre de Armonía, Día de Tierra Omega 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 Omega